Me pasé mucho tiempo buscando a alguien que llenara el vacío que había en mi corazón Y de repente te cruzaste en mi camino Todo era normal hasta que sonreíste Y con esa sonrisa conquistaste mi alma Entraste de lleno a mi corazón Y es un honor poder tomarte de la mano Mirarte a los ojos y hacerte feliz Eres el motivo de todas mis sonrisas Mis composiciones te las dedico a ti Y agradezco a Dios el haberte encontrado Cruzarte en mi camino y estar siempre así Y de repente te cruzaste en mi camino Todo era normal hasta que sonreíste Y con esa sonrisa conquistaste mi alma Entraste de lleno a mi corazón Y es un honor poder tomarte de la mano Mirarte a los ojos y hacerte feliz Eres el motivo de todas mis sonrisas Mis composiciones te las dedico a ti Y agradezco a Dios el haberte encontrado Cruzarte en mi camino y estar siempre así Quiero estar contigo hasta que seamos viejitos Y si eterna nuestra historia De amor